con mucho agrado le doy la bienvenida y quiero presentar al señor Manuel Guariguata el señor Manuel Guariguata es doctorado por la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de la Universidad de Yale y tiene una maestría en la Universidad de Florida. El señor Guariguata es investigador principal y líder temático sobre manejo y restauración de bosques desde el año dos mil seis en el Centro para la Investigación Forestal Internacional CIFOR. Se ha desempeñado como oficial del programa en bosques y biodiversidad en la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica en Canadá y ha trabajado como profesor e investigador en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Cati en Costa Rica trabajando en temas de ecología y manejo forestal. Es un honor y es un privilegio que nos pueda acompañar esta tarde, señor Guariguata, y le agradecemos ya por la presentación que va a compartir con nosotros. Cuenta usted con 25 minutos para poder hacer la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cerdán, y muchísimas gracias al CERFOR, al ingeniero Mamani, por la amable invitación para poder compartir un poco mis reflexiones basadas también en datos duros sobre cuáles son los retos que se nos vienen en la década de la restauración ecológica de las Naciones Unidas y cómo podemos tratar de solventar los mismos. Voy a comenzar mi presentación. ¿Me pueden confirmar si la pueden ver, por favor? Sí, señor Guariguata. Ya. Bien. La década de la restauración patrocinada o liderada por las Naciones Unidas sacó un documento estratégico a finales del año pasado. Es un documento como de unas 70, 80 páginas. No estoy seguro si está en español. Aquí tienen una copia de la portada. Y una de las componentes más importantes son lo que considera la estrategia. ¿Cuáles son las seis barreras globales? Las cuales hay que atacar para realmente hacer de la década un, digamos, que tenga un logro y que cumpla los objetivos que están, que sean, que se esperan. Entonces se las voy a parafreciar muy rápidamente. Una poca conciencia acerca de los efectos de la degradación, perdón, sobre el ambiente y la gente. Esto es muy común, ¿verdad? La gente que vive en las ciudades tiene hábitos de consumo que no necesariamente son los más sostenibles y la desconexión entre las urbes y, ¿verdad? El hábitat natural es en muchos contextos bastante, bastante alto. Insuficiente voluntad para invertir en la restauración a largo plazo. Y esto es crítico porque la restauración es una tarea forestal, agroforestal a largo plazo, ¿verdad? No estamos hablando de uno, dos, tres años. Estamos hablando ya de ciclos tan largos como el ciclo de corta, ¿verdad? En un bosque natural. Insuficiente legislación, políticas, regulaciones e incentivos fiscales para promover esta restauración a largo plazo y mantenerla. Esto, en mi experiencia, es un problema común en casi todo en los países, digamos, en desarrollo. Conocimientos técnicos y capacidades limitados para diseñar e implementar restauración a gran escala. Y esto lo vamos a desarrollar un poco más en la presentación. Limitada financiación para invertir en restauración a gran escala. Esto es un problema casi que perenne. Muchas organizaciones internacionales están trabajando duramente para diseñar mecanismos financieros que puedan, ¿verdad? Ser atractivos para el que restaura y que también generen bienes y servicios, pero no es tan fácil. Sobre todo cuando la restauración es a pequeña escala. Inversión limitada en investigación, ¿verdad? No necesariamente investigación básica, sino también aplicada y investigación que se aplica al de sarco. Entonces, esto es un brochazo. Obviamente es muy global, algunas barreras podrán ser más importantes a nivel nacional en un país dado que en otras, pero es el resultado de una investigación analítica que fue bastante rigurosa antes de realizar este documento. Entonces, mi presentación va a tener un tono muy global, no va a tener un tono nacional, pero yo espero que a lo largo de la misma provea elementos para reflexionar en un contexto ya local, en un contexto peruano. Bien, entonces, mi presentación se va a centrar en tres artículos que han salido en los últimos nueve meses. ¿Qué pasa? Estamos entrando en la década de restauración, pero no nos olvidemos de que el reto de Bon ya tiene una década. El reto de Bon comenzó en el 2010 y el objetivo del reto de Bon era, a nivel global, restaurar 150 millones de hectáreas para el 2020. Ya estamos en el 2021 y a la fecha, ¿verdad? Se han restaurado a nivel global, en países bajo el reto de Bon, unas 27 millones de hectáreas. O sea que el reto de Bon no se alcanzó. ¿Y cuáles son las razones? Voy a tocar un poco más en los problemas, ¿verdad? Que en los éxitos, y no quiero generar una presentación muy pesimista, pero me parece que es muy importante ver qué se ha aprendido, ¿verdad? De la implementación de actividades de restauración bajo el reto de Bon y qué podemos aprender para la nueva década. Entonces, realmente llevamos una década, si nos ponemos a pensar en términos prácticos. Y dicho eso, estos tres artículos sencillamente están recopilando y recopilaron de manera independiente. Ninguno de ellos está relacionado desde el punto de vista temático explícito, ni con la autoría, sino son tres grupos de trabajo que tuvieron una idea de, al final de la década del reto de Bon, ver, reflexionar qué ha pasado, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y por qué. Entonces, el estudio uno, que es el estudio que salía en la dispositiva anterior, en la parte superior, evaluó 166 proyectos en 66 países en estos continentes. O sea, fue un estudio bastante, bastante exhaustivo, ¿verdad? Con un protocolo de evaluación riguroso. El estudio dos evaluó no 166, sino 10 proyectos diseñados como restauración para el paisaje forestal o FLR en inglés. Y se circunscribió al trópico, ¿verdad? Asia, África y América Latina. El estudio tres no fue un estudio de evaluación de proyectos per se, sino fue una encuesta a gerentes de proyectos y programas implementando proyectos, valga la redundancia, de la restauración del pasaje forestal. Y se enfocó en gerentes de proyectos de organizaciones no gubernamentales, porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, además del gobierno, las ONGs cumplen un papel muy importante en lo que es desarrollar, implementar y diseñar proyectos de restauración a nivel nacional y subnacional. Entonces, ese es el escenario en donde me voy a concentrar. Pero antes de seguir, es importante tener en cuenta o, digamos, nivelar la cancha. Estos tres estudios se están basando, ¿verdad? Su marco conceptual y su marco de evaluación se basó en los seis principios de la restauración del paisaje forestal. Estos seis principios han sido aceptados internacionalmente, ¿verdad? No es el grupo, no es el producto de un pequeño grupo de investigadores, no es el producto de una ONG en particular, no es UICN o Conservation International, es un grupo de un consorcio de muchísimas organizaciones que convergen en lo que es la restauración del paisaje forestal desde diferentes dimensiones. Entonces, digo esto porque es importante, de nuevo, como lo mencioné, este va a ser el marco de evaluación de los estudios que voy a mencionar a continuación, pero es importante también tener en cuenta que la restauración del paisaje forestal no es el fin, es un medio para alcanzar un fin. La restauración del paisaje forestal no busca cubrir un paisaje de árboles, ¿verdad? No, esa no es el objetivo, eso tenemos que tener mucha claridad en eso. Es una manera de optimizar diferentes usos de la tierra a escala de paisaje, en donde tienen cabida las plantaciones, el manejo de bosque natural, los sistemas agroforestales y la conservación de hábitats nativos. Entonces, es una estrategia de optimización del uso de la tierra, ¿verdad? Y hay seis principios, como lo mencioné, uno es obviamente enfocarse en paisaje, esto puede ser obvio, pero el enfoque de paisaje busca balancear aspectos ecológicos, sociales y económicos. De nada nos sirve hacer una plantación forestal sin necesidad, sin tener la incorporación o leer las aspiraciones locales, sin tener en cuenta qué está pasando más allá de esa plantación, cuáles son las otras amenazas que la podrían poner en peligro en el largo plazo, etcétera, etcétera. Eso entonces es un enfoque balanceado holístico. Otro principio importante es involucrar a los actores interesados y promover la participación, esto es clave. Restaurar múltiples funciones para beneficios múltiples, ya lo mencioné, es muy relacionado al principio uno. Mantener los ecosistemas naturales en el paisaje, de nada sirve restaurar, mientras por otro lado estamos deforestando. Y esto entonces se relaciona muy bien con el comentario del último panelista, donde hay que buscar este balance. Y muchos países que se comprometieron con el desafío de Bond a restaurar uno, dos, tres millones de hectáreas, por otro lado, tienen tasas de deforestación altísimas. Entonces, es un juego que hay que valorar muy bien, porque no necesariamente restaurar va a solucionar si seguimos destruyendo los hábitats naturales. Adaptarse al contexto local mediante una variedad de enfoques, conocimiento científico y tradicional y buenas prácticas. Entonces, estamos viendo un contexto paisajístico, pero también hay una dimensión un poco más fina, en donde necesitamos ver qué es lo que, para qué, por qué estamos restaurando y cuáles son los beneficios que las comunidades van a recibir o recibirían de eso. Y seis, manejo adaptativo, que sencillamente es aprender haciendo. Y la base, el corazón del manejo adaptativo, es el monitoreo participativo, no necesariamente el monitoreo por satélite, sino un monitoreo que incluya y genere aprendizaje social para evaluar errores, tratar de corregirlos y así seguir el proceso, que como mencioné, es a largo plazo. Y quiero que pongan atención en los principios dos y seis, porque en lo que voy a mencionar a continuación, estos dos principios no necesariamente siempre fueron tomados en cuenta. El dos, involucrar a actores interesados y promover la participación. Y actores interesados no son solo los locales, podemos hablar del gobierno regional, una municipalidad, pero la inclusividad es clave, ¿verdad?, para realmente lograr un buen, una buena restauración a nivel de paisaje por estado. Y el seis, de nuevo, manejo adaptativo, el monitoreo participativo y el monitoreo colaborativo es clave para seguir adelante. Entonces voy con el estudio uno. ¿Y cuál fue el primer, digamos, resultado que por lo menos a mí me llevó la atención? Que los principios dos y seis, que ya mencioné, casi siempre fueron ignorados en el diseño e implementación de esos 166 proyectos que ellos evaluaron. Entonces, poco monitoreo o muy poca reflexión, ¿verdad?, de lo que funcionó, qué no funcionó y por qué, y muy poca inclusividad social y, digamos, a nivel de otros actores de gobierno. Se ignoró el monitoreo en la toma de decisiones, asociado a la duración del proyecto, va muy relacionado al número seis. Hubo problemas con cambios inesperados políticos y económicos y esto también le compete al manejo forestal de bosque natural. No es necesariamente circunscrito a la restauración. Escasos beneficios socioeconómicos locales, en otras palabras, el proyecto no realmente tomó en cuenta eso, probablemente un problema de diseño. Escaso apoyo institucional, inseguridad en la tenencia de la tierra. Y si uno ve la literatura sobre la restauración a nivel de paisaje forestal, inseguridad en la tenencia siempre sale como un factor importante. Pero aquí ya estamos viendo, ¿verdad?, de nuevo, un resumen, una evaluación de proyectos en los últimos diez años y el problema de la inseguridad en la tenencia siempre es algo que realce. Es un problema crónico. El estudio número dos. De nuevo, miren la primera línea. Los principios dos y seis, ¿verdad? Inclusividad y manejo adaptativo, el cual se basa en el monitoreo, ignorados en el diseño y la implementación. Entonces, aquí hay un patrón. Y de nuevo, voy a repetir, estos estudios atacaron más o menos el mismo problema, pero son completamente independientes en su concepción y en el equipo de trabajo, y a nivel también organizacional e institucional. El monitoreo se enfocó en cumplimiento y no en reportar fallas y sorpresas. Muy bien. ¿Cumplimiento qué quiere decir esto? Sí, prometimos un millón de hectáreas y llegamos a un millón. Prometimos tantas toneladas de carbono fijadas y se llegó o no se llegó. Pero no se enfocó en reportar fallas y sorpresas, las cuales obviamente ocurren. Uno no puede esperar que uno plante el árbol y a los diez años el árbol va a estar ahí perfecto, esbelto, sin ataque de hervoría o sin digamos, intrusión de fuegos. No es así. La realidad no es así. Y de nuevo, se necesita un monitoreo que no se base sencillamente si cumplí o no, sino en lo que lo que se hizo bien, por qué, y lo que no se hizo bien, lo que falló, por qué. Y ese es realmente el alma de lo que es el manejo del partido. Poca coordinación entre agencias gubernamentales. Esto es un problema bastante común en casi todos los casos que yo personalmente he evaluado, ¿verdad? En muchos, digamos, a nivel de gobierno nacional o subnacional, la restauración está repartida en diferentes mandatos y eso no necesariamente es una situación óptima para procesar. Poca atención a especie por sitio. Esto es una variable inminentemente silvicultural, pero todavía tenemos las sorpresas en donde realmente no se hizo una investigación adecuada a plantar la especie adecuada en el sitio adecuado y obviamente para el objetivo adecuado. Poca atención al escalamiento y a escalamiento que estoy hablando de lo que es ir de una escala de paisaje, de cuenca, a un nivel un poco más regional y a un nivel un poco más nacional. En otras palabras, hay muchísimos problemas en lo que es el flujo de información a nivel subnacional, a nivel de cuenca, a nivel municipal y cómo un país, ¿verdad?, puede reportar esos compromisos de una manera armoniosa, no necesariamente de nuevo enfocándose si se llegaron a los millones de hectáreas o no, sino realmente incorporar las diferentes escalas jurisdiccionales para una toma de decisiones de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Esto no se le está poniendo mucha atención, sobre todo en el contexto de este estudio y bajos niveles de autosostenibilidad. Estos autores lo que encontraron es que en los proyectos que ellos evaluaron, una vez que la financiación o el donante se salía del sitio o el ciclo se acababa, pues en muchos casos el sistema no fue sostenible a la larga. Y este es el último, el tercer estudio y recordemos que el último estudio, el número tres, se enfocó en entrevistas y percepciones a gestores de proyectos en ONGs en el trópico, ¿verdad?, en los tres continentes. Y aquí el largo de la barra, digamos, cada barra corresponde a uno de los principios, ¿verdad?, los seis principios de la restauración a escala de paisaje. Y lo que resalta aquí otra vez es el mismo patrón, ¿verdad? Los gestores de proyectos de ONG a los que se les preguntó cuál fue la principal barrera realmente cuando estaban diseñando o implementando su proyecto fue tener, insertar, promover el concepto de manejo adaptativo, en el cual, de nuevo repito, y voy a repetirlo bastantes veces, el monitoreo es la columna vertebral de manejo adaptativo. Si no se mide, no se puede reflexionar si funcionó o no. Entonces vemos ya un patrón relativamente evidente, en donde el monitoreo, ¿verdad?, es quizá una de las actividades, iniciativas, faenas, que realmente no se le ha puesto atención en la última década, en el contexto de estos tres estudios que acabo de mencionar, y que repito, ¿verdad?, están, se publicaron entre la primera, la segunda mitad del dos mil veinte, y los primeros meses de este año. De nuevo, ya cerrando con este artículo, igual, mencionan los gestores de proyectos de ONGs, bajos niveles de autosostenibilidad, ya eso lo mencioné, insuficiente participación de actores claves, ese es el principio número dos, poca colaboración intersectorial, ya lo mencioné en el estudio anterior, así que ya estamos viendo un patrón general de cuáles son las principales barreras que vienen en la próxima década de las Naciones Unidas de restauración de ecosistemas. Bajos niveles de interdisciplinaridad, y como estos son actores que trabajan en ONGs, digamos, el detalle de esta observación es que en muchas ONGs el equipo, ¿verdad?, no necesariamente tiene el nivel de interdisciplinaridad que se necesitaría, porque de nuevo, recordemos que la restauración a nivel de paisaje necesita expertise o experiencia en aspectos sociales, aspectos de negociación, no necesariamente silvícola, ¿verdad?, aspectos de mandatos intersectoriales, manejo adaptativo, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un reto realmente hacerlo bien. Dificultad en diseñar con criterios de paisaje, y esto realmente con, digamos, arropa lo que acabo de decir, y esto fue también una respuesta bastante común en este estudio, ¿verdad?, que no es tan fácil realmente implementarlo. El concepto es ayuda, ¿verdad?, el punto de vista heurístico es importante, y no quiero, quiero aclarar que la restauración a nivel del paisaje forestal no solamente le atañe al nivel del paisaje forestal, implementar enfoques integrados de manejo de recursos naturales tiene bastante tiempo, digamos, tratando de implementarse, no necesariamente de nuevo a nivel forestal, podemos hablar de manejo de recursos costeros o de pesquería. Pero todavía, a nivel de estas ONG, hay dificultad en diseñar intervenciones con criterios de paisaje por una falta realmente de personal que realmente abarque varios sectores y varios puntos de vista. Y aquí, ya cerrando la presentación, estos resultados no vienen de los estudios, de los tres estudios que he mencionado, sino es sencillamente para dar un reality check, como dicen en inglés. La primera bolita, la primera bullet, es un estudio que se hizo en el 2005 y viene de Estados Unidos, y es sorprendente leer que en un país donde hay tanta, tanto recurso, ¿verdad?, a nivel de manejo de recursos naturales en su sentido amplio, un estudio que se enfocó en restauración pluvial, solo el 10% de 3.700 proyectos monitorearon, ¿verdad?, la faena. Entonces, estamos hablando de 370 proyectos. Entonces, aún en los países en desarrollo, perdón, en los países desarrollados, no hay una real cultura de monitoreo. 94% de 301 artículos sobre restauración ecológica se concentraron en variables biofísicas resultantes. Todavía nos cuesta diseñar una faena de restauración, un proyecto de restauración integrado, en donde explícitamente se inserte, ¿verdad?, el componente social. Siempre terminamos monitoreando cuántas hectáreas, sobrevivencia de las plántulas, pero hay que poner mucho más énfasis en las variables socioeconómicas, ¿verdad?, y no necesariamente cuántos trabajos se crearon, sino sencillamente si el nivel de vida mejoró, ¿no? Entonces, ahí hay una falencia bastante, bastante grande. Este es un artículo del 2013, no se refiere al RTF, pero en general se se concentra en la restauración ecológica en su sentido amplio. Otro resultado es un estudio que hice yo con una colega en Colombia, 96% de 119 proyectos solo monitorearon objetivos a corto plazo, dos, tres años, y contaron con una mínima participación de la población local también, ¿verdad? Eso es un problema crónico en nuestros países. Y a lo largo de los países andino-amazónicos, este otro reporte que hicimos con otros colegas a nivel de países andino-amazónicos, nuestros resultados indican muy bien de que la voluntad política para financiar monitoreos, ganas de restauración natural nacional, es bastante deficiente, por no decir ni uno. Y estoy cerrando con esta diapositiva para generar un poco de reflexión en el sentido de que ya mencioné que el monitoreo es importante, ¿verdad? Y aquí lo que quiero tratar de transmitir es que hay que siempre tratar de buscar un punto medio, ¿verdad? Que le sirva tanto al usuario local o que le sirva también al usuario a nivel nacional. En otras palabras, hay maneras de monitorear restauración a nivel satelital en donde las poblaciones locales realmente no tienen ningún papel. Y lo más probable es que las poblaciones locales no puedan o no sepan interpretar tal data, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una gradación de categorías donde vamos desde el fondo, que es monitoreo local autónomo, digamos, una comunidad decide monitorear alguna cacería por cacería, digamos, ver si sus niveles son sostenibles o no. Estos datos van a ser básicamente útiles para ellos, ¿verdad? Y van a ser los principales recolectores. Entonces, mientras vamos desde abajo hacia arriba, lo que vamos a ver es una categoría de monitoreo que es impulsada externamente, solamente ejecutadas por profesionales y solamente interpretables por profesionales. Y de nuevo, la franja naranja es lo que yo veo como la situación ideal que hay que tener en cuenta cuando se diseña, ¿verdad? Una intervención de restauración, colaboración, ¿verdad? Interpretación colaborativa, diseño colaborativo, ¿verdad? para que los datos les sirvan tanto a los investigadores profesionales y puedan escalar eso a nivel ya de política nacional y de resultados nacionales y que a la vez les sirvan a las comunidades para mejorar su manejo. Con esto termino la presentación y, de nuevo, lo que quise siempre enfatizar es a nivel de, digamos, de escala global, ¿cuáles son las principales barreras? Pero mi énfasis ha sido, de nuevo, y lo voy a volver a repetir, en la gran carencia que tenemos en realmente ponerle atención al monitoreo, no sencillamente por monitorear y cumplir una, digamos, un requerimiento, sino porque es la base del aprendizaje social y recordemos que la restauración es una faena a largo plazo. Muchas gracias.